En canopanto en la pandillera, tu marxame que quise piriti Diplop 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 Un panza y la panza y la panza, un marzo me quita el espíritu Un panza y la panza y la panza y la panza, un marzo me quita el espíritu Deep love Amar fin con niña, hoy lo tolla, por esa zona se bala, de mi repudia y agoniliki Amar gritation, hoy lo tolla, por esa zona se bala, de mi repudia y agoniliki Apo tàngera poniliki, agoniliki En ti garant, un marzo me gioux a tuniliki La rita y la panza y la panza y la panza y agoniliki El canapante no mandile no, te marcha mi equis estimiti